Yo, en familia, me jodé con mi espalda, mi boca, mi cuerpo Y pido al cielo, que se pago en tu piel Estos altanjes, terrenos, violentos, y yo no te aguantaré En vida, en una unidad, en una unidad De mi hambre, de la tienda, que ya hace tu vida Y con la vida encuesta, que eres solo rato Mejor no te quiero, será más barato Y el sol de ser el misterio, mi mixta, que es tanto guardado Ahogando a mí, que siempre desafinado Y eres tan fe, como la luz tan grande, mi vida La más que no la hará, fruta prohibida Tan diferente, ¿y qué? Parecía, una tormenta, que se llamó mi vida Ustedes Y yo, en familia, me jodé con mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi corazón Mejor no te quiero, ser el misterio, mi espalda, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!